En el marco de la conmemoración del Día del Campesino en el municipio de San Juan de Pomuceno en Bolívar, las víctimas del conflicto y del despojo forzado tuvieron presencia y presentaron su agradecimiento al gobierno nacional por el apoyo brindado al entregarles su título de propiedad y garantizarles un retorno en paz a sus tierras. Después del despojo de nuestros predios, de nuestras tierras, hoy podemos decir gracias al gobierno de Juan Manuel Santos, hoy premio Nobel de Paz, que nos ha permitido tener esperanza, tener lo que habíamos perdido hacía mucho tiempo. Yo digo que también es aporte a la paz, en lo que estamos haciendo ahora, de ser desplazados, de pronto estar desorientados en una ciudad a volver a lo que nosotros sabemos hacer, que es cultivar la tierra, que es criar nuestros ganados. En este momento tenemos una hectárea de cultivo mixto, yuca, maíz, ñami y tenemos hortalizas también. Es importante también la entrega material de todo lo que les estoy mencionando, pero también el impacto emocional que causa el volver a la tierra. Yo agradezco tanto que sobre todo las víctimas, los campesinos, son los que más han apoyado este proceso de paz. Volver a la tierra y volver a reencontrarnos con esas raíces y con todas las personas con las que vivíamos en ese momento, como vecinos, vecinas, es algo maravilloso. Y yo hoy quiero aprovechar la oportunidad porque quiero darle las gracias a usted y a todas las entidades del Estado que apoyaron el tema de la 1448. Es darle a esos 800 mil familias campesinas que no tienen tierra, darles tierra, darles un título sobre esa tierra. Y no solamente los títulos sobre la tierra, ayudarlos con proyectos productivos, encontrarles el mercado. Un millón quinientas mil personas salieron de la pobreza en la zona rural, presidente. El año pasado generamos 70 mil empleos nuevos. En los tres primeros meses de este año, presidente, llevamos 115 mil empleos nuevos, que es una parte bien importante de lo que se ha logrado hasta ahora. Allá sembramos mi esposa y mis dos hijos y yo. Todos lo hacemos en conjunto y créanme que hay matrimonio, la estabilidad que hay familiar, que es lo que necesita este país, que la familia es el centro de, pues digamos, la familia es el centro de todo. El campo es bonito, el campo es comida, el campo es vida, el campo es tranquilidad. Y por eso le estamos apostando también a este proceso de paz. Si hay proceso de paz, hay transformación, hay progreso y hay desarrollo para el campesino. ¡Gracias!